No te sientas así, no te quise ofender, pues no fue mi intención, solo hablé por mi corazón. Es muy claro que tú nada sientes por mí, yo lo entiendo, está bien, pero quiero decirte antes de partir. Que a donde vayas vas a encontrarte algún libidinoso que te hable palabras románticas. A donde vayas, tarde o temprano, tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás con tu mirada. Entonces vas a comprender lo que es sentir amor así. ¿Querrás que no te rían más de ti o no causar tan solo lástima? Entonces solo pensarás, si siente el mismo amor por ti. Si aciertas tú por fin serás feliz, pero si no entra un llanto pensarás. A donde vayas, tarde o temprano, tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás con tu mirada. Entonces vas a comprender lo que es sentir amor así. ¿Querrás que no te rían más de ti o no causar tan solo lástima? Entonces solo pensarás, si siente el mismo amor por ti. Si aciertas tú por fin serás feliz, pero si no entra un llanto pensarás en mí. Si aciertas tú por fin serás feliz, pero si no te rían más de ti. Si aciertas tú por fin serás feliz, pero si no te rían más de ti.